Ande, 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 para la María José, ande, 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 para Primo Pichote. Esta Navidad en la casa del Pichote, esta Navidad en la casa del Pichote. Esta Navidad en la casa del Pichote, esta Navidad en la casa del Pichote. Pum, pum, ábrele la puerta, pum, pum, ábrele la puerta, que viene tu padre Miguel y tu madre Ana con la botella de menta. Pum, pum, ábrele la puerta, pum, pum, ábrele la puerta, que viene tu padre Miguel y tu madre Ana con la botella de menta. Sé que en esta casa grande, le, 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 no pesan así balcones, le, 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 será de Primo Pichote, que tiene muchos millones. Sé que en esta casa grande, le, le, no pesan así balcones, le, le, será de Primo Pichote, que tiene muchos millones. Será de Primo Pichote, que tiene muchos millones. Con la botella de menta, con la botella de anil, con mi mía María José, yo me voy a divertir. Con la botella de menta, con la botella de anil, con mi mía María José, yo me voy a divertir. Yo me voy a querer, yo me voy a querer, yo me voy a querer mi abuelo José, yo me voy a querer, yo me voy a querer, ay mi abuela la ratilla, que desde el cielo me ve. A mí tengo, a mí, a mi abuelo José me fue la ratilla, que desde el cielo me ve. Ande, 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 para la María José. Ande, 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 al Primo Pichote. Ande, 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 para la María José. Ande, 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 para la María José. Pum, pum, ábrele la puerta Pum, pum, ábrele la puerta Que viene mi padre Miguel y mi madre Ana Con la botella de mesa Pum, pum, ábrele la puerta Pum, pum, ábrele la puerta Que viene mi padre Miguel y mi madre Ana Con la botella de mesa Y ande, ande, ande La botella llena Ande, ande, ande La mar y Lorena Ande, ande, ande La mar y Lorena Ande, ande, ande Con la botella llena Ande, ande, ande Para María José Ande, ande, ande Patrimo Pichote Ande, ande, ande Para María José Ande, ande, ande Patrimo Pichote Ande, ande, ande Para María José Ande, ande, ande Patrimo Pichote Ande, ande, ande Para María José Ande, ande, ande Papi, papi, te ortei